Soy Alejandra Barrares, senadora de la República por el PRD y vengo a convocarles, invitarles a que apoyemos el próximo 7 de julio a Quico Vega. Estoy convencida que nos va a ir muy bien cuando ha estado en su gestión, cuando ha tenido la posibilidad de hacer trabajo política pública, ha hecho estancias infantiles, ha defendido los derechos de las mujeres. Hay que animarnos todos a votar, hay que salir el próximo 7 de julio a votar por todas y por todos los candidatos.